hola y muy bienvenido a todos hoy nos encontramos de vuelta a nuestro canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo mejorar nuestra versión del fútbol manager eso integrando le las fotos de todos los jugadores de todas las divisiones para empezar tenemos que descargar e instalar el winrar así que hago el paso a paso con ustedes ahí se le dejaré este link bajo el vídeo hacemos eso así que descargamos abrimos instalar aceptar y listo eso podemos quitar luego le voy a dejar este link ese es el link en lo cual vamos a sacar las fotos de todos los jugadores los que hicieron este este pack así que tendrán que ir ahí y hace un clic descargar ok el número 2 descargar ok el 3 y por fin el último listo así que eso va a tomar un buen rato para descargarse entonces como podemos ver se terminan de descargar los archivos así que abro la parte 1 eso tomó segundos me olvidé decírselo pero este tutorial que le explicó hoy funciona para todas las últimas versiones de fútbol major yo ando con la 2019 pero si uno anda con la 2020 la última o con versiones anteriores a la 2019 funciona también entonces ahora vemos extraer en y ahí tenemos que ir en documentos luego sport interactive y luego yo fútbol major 2019 pero usted puede ser distinto y tenemos que ir en graphic si por una razón u otra este archivo no existe en este lugar lo tiene que crear hacen como archivo nuevo y gráfico escrito de esta forma con ese al final y aceptar eso también va a tomar unos minutos el tiempo que se carguen todas las fotos adentro de este archivo bueno casi hemos terminado esta es extracción listo eso podemos sacar eso podemos bajar ahora le voy a mostrar un partido que ahí cree cree este partido únicamente para hacer este tutorial y vamos a tomar un equipo así al azar valencia como la plantilla del plantel y ahí vemos por ejemplo ese que el gai o quien sea los jugadores no tienen fotos entonces eso aunque ya hemos extraído adentro del archivo gráfico porque tenemos que hacer algo más tenemos que ir en preferencias preferencias luego ahí interfaz y adentro de interfaz tenemos que deshabilitar esa cajita y habilitar esa y confirmar listo y ahora podemos ver que los jugadores tienen cada uno su foto también ahora para poder apreciar un poco mejor el interés de la foto voy a cambiar de skin de tema la apariencia de la interfaz del juego eso para tener la foto un poco más grande hasta ahí pudimos integrar todas las fotos de todo el jugador ahí en este en este juego ahora podemos ver ahí en más grande vemos que cada uno tiene su foto ahora me gustaría mostrarle algo más los que trabajan en estos packs de fotos constantemente ponen al día estas fotos van agregando nueva foto para nueva temporada con nuevas camisetas etcétera cuando los jugadores cambian de club para eso voy a tomar un ejemplo Neymar porque porque sé que su foto fue puesta al día ahí volvemos para ver así que vamos a volver al primer al link que le dejé donde estaba este pack ahí y abajo de estos packs que descargamos ya vemos los updating los updating para poner al día así que hacemos un clic ahí y ahí podemos ver que pasaron de fotos antiguas a fotos más recién etcétera este pack salió en septiembre de 2019 y ya podemos ver que cada mes primero de octubre, noviembre, diciembre, etcétera ponen al día agregándole fotos, sacándole otra en enero no lo hacen porque el periodo de transferencias y así que el siguiente viene en febrero ya están el 1, 2 y 3 que voy a hacer con ustedes para que sepan hacerlo luego entonces ahí vemos varias posibilidades de descargar nosotros vamos a tomar mediafire porque es rápido y fácil eso se va descargando ok, eso podemos quitar ahí, bueno, publicidad que aparecen el número 2 lo mismo ok y por fin el número 3 así listo, así ahora tenemos que esperar que estos se carguen ahora tenemos a nuestros archivos que fueron descargados los update así abrimos el primero y ahora no tenemos que poner extraer en directamente el archivo completo eso porque, porque este incluye algunas ayudas en inglés así que tenemos que hacer clic en este para que se abre este archivo secundario ahí y es este que vamos a extraer en documentos por interactive formato 2019 y esta es no en graphics sino que tenemos que abrir el graphic los updating para poner al día los ponemos en el df megapack y ahí ponemos aceptar y ponemos sí a todo eso listo sacamos eso eso también ahora el número 2 y este si podemos extraer directamente porque solo el update número 1 llevaba como otros archivos extraer en documento es por interactive formato 2019 graphic y df11 megapack y aceptar y sí a todo ahora vemos que para poner al día tenemos que hacerlo manualmente uno por uno no como el megapack que cuando se carga la primera parte siguen automáticamente la 2 la 3 la 4 listo y por fin el update número 3 extraer en documentos sport interactive fútbol manager 2019 graphic df11 megapack y aceptar y sí a todo perfecto terminamos con eso eso podemos sacar y ahí volvemos a nuestra foto de ejemplo acá vemos que eso es la foto que ya teníamos antes porque porque tenemos que poner al día el juego opciones hay dos formas o pueden salir del juego y volver a a cargar de nuevo yo para ganar tiempo para no sacar el juego voy a ir en preferencia y cambiar de de apariencia eso como pone el juego al día de la misma manera y ahí pueden ver volvimos al a la apariencia de base del juego y ahí la foto fue cambiada para verlo un poco mejor pongo de vuelta el tema anterior así pueden ver bien que la foto como ha sido cambiada ahí ven que la foto está distinta esa es la foto que pusieron para este año hemos terminado con este tutorial muy pronto voy a volver con otro video para mostrarle cómo crear jugador vía el editor que eso supongo que muchos ya saben hacerlo pero además de crearlo le voy a mostrar cómo integrar una foto significa que si por ejemplo ustedes creen su su ficha de su propio jugador pueden agregarle su propia foto también de la misma manera entonces espero que este video le gustó no se olviden de dejarle como que le gusta dejarle comentarios si necesitan abonarse al canal y espero verlos muy pronto para otro video si no